Es un buen tipo mi viejo Que anda solo te esperando Tiene la tristeza larga De tanto seguir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que el grecio con el cielo Contra a mi hay vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camines lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni con paresa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Mi viejo El dolor lo lleva a mi CC por Antarctica Films Argentina